¡Suscríbete al canal! Podéis ir combatiendo por aquí Y si os caen objetos y tal, accesorios y armas y tal Pues os irán, os serán útiles Sea falta de subir niveles Las armas y accesorios de momento resultarán muy útiles Para combates simplemente normales El siguiente tesoro está cogiendo la bifurcación de la izquierda Y luego el siguiente camino que sigue por la izquierda podéis ignorarlo Simplemente tirad hacia arriba y conseguid Cazatalentos Seguid el mismo caminete hacia el norte Para encontraros un grupo de personas No sin antes equiparos el cazatalentos de Waka Ya que destruirá a los enemigos como las abejas o los lagartos de esta zona Por cierto Los turbos de los eones Aquí están ¿Veis arriba a la derecha que pone turbo? Pues en cuanto rellenéis el turbo de los eones y tal Comprobarlo desde aquí ¿Vale? Entráis en eones Entráis en los diferentes eones que tengáis Creo que con el E1 y R1 podéis intercambiar entre los diferentes que había Ese cuando yo os diga rellenar los turbos Asegurad de que lo tenéis todo rellenado desde aquí ¿Vale? Las personas del cruce se separan Hablad con esta Varias veces Vale Para que os de otro tesoro Y te hacia el norte te a recibir eso Para no convenírselo Chu Caminando hacia la derecha Que tendremos que ignorarlo de momento Y en el siguiente cruce ¿Veis? Más gente Pues os van dejando objetos Yo que sé Eliginos entrenándose No sé qué Se van hacia otro lado Bueno Habláis con esta persona Ahí Vamos a comprar una opción Vale Otra poción Tírate hacia el norte ahora Y llegaréis a otro cofre Volvéis sobre vuestros pasos Y bueno No os olvidéis de rellenar el turbo de Vallefort Ya que Después de esto ya podéis ir a por el jefe El resto de objetos Que nos darán por el camino y demás Será tras luchar con el Ochu ¿Vale? Y como de momento no lo vamos a hacer Entonces Rellenar el turbo Ya podéis ir a por el jefe Sin ningún tipo de problema ¿Veis? Yo que sé Atacando Esquivando O haciendo cualquier cosa Se rellena muy fácilmente Fijaos Ya casi está Está listo Nada A por el jefe Vaya bicho Bueno Empezamos Sin Yuna en el grupo Y así el primero que coge turno Pues Lo cambiamos por ella Y invocamos a Vallefort Y básicamente combate solucionado Usaréis su turbo Lluvia de muerte Contra el jefe Y intentemos que se vuelva a rellenar otra vez Para volverlo a usar Mira, fijaos Y además afecta a todos Que ni pintado Ahora venga Arrasar aquí Que hay que podar Pum Los tentáculos fuera Este nos echará veneno Pero igualmente Los eones son inmunes A los estados alterados Mira Si hasta se ha descorchado Y todo Lo tóxico Nos da bastante igual La verdad Ala Todo su respeto de ataque No se ha hecho Claro Es que después del descanso De un turbo Anda que no necesita tiempo Mira Fijaros Si uso las alas Consigo otro turno Así que ya le es más que nada Para ir Desgastándole poco a poco Y ahora ya si Este tío te mira al fuego Vale Y sigamos Con nuestro rollo Pilla por la orilla Un ruido tóxico Me sube el turbo Ahí va Ala Si personas y casas En este caso no me sirve Para conseguir otro turno Pues sigo con piro Y rellenando el turbo Con suerte no palmaré Y le meteré otra vez La lluvia de muerte Y este tío ya Básicamente Combate hecho Vale Ala Pues va a estar Dos pirón más En este tío se muere Con dos pirón más No hace falta El turbo otra vez Fijaros Así ya lo tengo rellenado ¿Qué os parece? Por cierto Si se os muere el león Perdéis el turbo No digo ¿Por qué decís? Ah Dejo que se muere tal No, no, no Si se os muere Perdéis el turbo Completamente De la otra manera Seguramente habría sido Exterminio Pero la verdad Es que me da bastante igual Es decir No os deja nada Imprescindible En este caso A palmarla Y vamos con el templo De Kilika Vale Ya estamos en el templo De Marras Vamos a superar La prueba Uy, no hace nada Según recuerdo No era nada difícil Este Tampoco La cosa se complica Bastante más adelante Con el tema de Shiba Y demás Pero estos son sencillos Colocamos la esfera Para quemar la puerta La retiramos Para no quemarnos nosotros Bien, seguimos Bien, seguimos Eh, tres altares Vale Esta era la puerta Ponemos esto aquí Vale Aparecía el símbolo Retiramos la esfera Pero el símbolo no se va Vale La colocamos en cualquiera De los huecos laterales La verdad Más que nada Es para deshacernos de ella Ya que Tidus No puede usar ambas manos Eh, no No tengo que coger ahora La de Uy Tampoco tengo que empujarlo O sea Creo que basta tocar esto Vale, sí Basta tocarlo Y siempre esto Vale Le había una esfera Vale La quito Pulsamos aquí Y aparece El altar Pero esta esfera La tenemos que dejar En el otro sitio Ya que no nos interesa Vale Quitamos La esfera de aquí La colocamos aquí Y a ver Que pasaba Vale Sí, sí, sí Aquí dentro Creo que está Ah, mira De paso se van las llamas Aquí dentro Creo que está La destrucción Para poder encontrar El tesoro Y ahora tengo que colocar El altar En la zona brillante Con una esfera de kilica Para que se queme Con empujarlos No hay que pulsar botones Ya os digo Simplemente Apuntar con el joystick Y ahí os va Sí Se os deja Claro Venga tío Uy Venga coño Quiero empujarlo Venga para allá Ahora Para arriba Venga Ahí se queda Bien Perfecto Sin tierra Y en la última esfera De kilica Que nos servirá Para abrir la puerta Para salir del templo Sin embargo No vamos a salir Porque lo que nos interesa Es ánima Y conseguir El tesoro secreto Así que la te pongo aquí La puerta arde Y vamos a por la esfera De destrucción Ahora sí Y la colocaremos En el hueco sobrante Para obtener El tesoro Corre 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 Que te persigue un coche aparcado Y aquí está Lo abrimos Y sale una señal Y Flom Ánima Eres mía Recogemos este Nos pasamos al templo Y ya por Ifrit A ver si es útil Es Por cierto Volveremos sobre nuestros pasos Y nos enfrentaremos A lo Chu Antes de enfrentarnos A lo Chu Rellenate el turbo de Ifrit ¿De acuerdo? Rellenate el turbo de Ifrit Y de Barleford De los dos Pero seguramente Os bastará con el de Ifrit Así que nada A seguir Esto es una curiosidad La hostia que te da aquí Mari ¿Para qué no entres? No quiero entrar Quiero entrar Placa Venga A por este bicho Que por otra parte Ya os digo Es opcional Pero bueno Obtendréis Jugosos objetos De más joder Nada mejor que sacar A relucir a Ifrit Contra este bicho Como siempre Yuna en el banquillo Empieza el primero que sea En este caso Tidus Pues venga Ifrit con el turbo cargado Como ya me hemos quedado Se me quedaron los ojos Como platos Cuando vi esta invocación Por primera vez Clipé Vamos Míralo Después de ver a Ifrit Todos los Final Fantasy Verlo así Convertido en una especie De Khan O algo canino O lobo Acojonante Acojonante Ifrit Y fuego infernal A tomar por culo de gas Y espera Que aún no ha terminado Tú espera Vamos Y Ay hijo de puta Con agua me destruye Bueno Nos vamos curando Nosotros mismos Y ya tenemos turbo Pues nada Ahora lo que toca es Tener cuidado Porque Creo recordar Que se dormía Y recuperaba vida Al dormirse Lo que no sé Es cuánta vida Recuperará realmente Si Le suelto el turbo Son tres turnos Y es que como se duerma Mal Bueno Yo se lo suelto A ver Cómo no sale la jugada Se queda dormido Vale Pero al dormir No me mata Vale Hay que despertarlo Con un ataque físico Hay que despertarlo Con un ataque físico Porque si le atacáis Con fuego Os Os destruye Ya os digo Bueno Os destruye Que no le podáis despertar Simplemente se curará Hace el terremoto Me mata Ifrit Vale Pues ahora El resto quedará En manos de Vale Como el terremoto Solo lo hace Justo al despertarse El resto es sencillo No le afecta ceguera Así que nada Gastamos los turnos Como podamos Yo os digo Otra magia de piro Y sacamos a Vale Por de la recámara Como lo he hecho Ahora no se quedará dormido Simplemente es ir pegándole Hasta que se acabe de a contar El resto es muy muy fácil Y nada Usamos límite Y luego pido Hasta que aguantemos Bueno Mira Está reventadísimo Este bicho ya Con el resto No lo pasamos Fijo Igualmente Tengo el turbo De Kimari De cuando uso alma Así que Está tirado Pobre Seones Este es lo que me sabe Más mal ¿Ves? Que anda que no van a palmar Los Seones En esta partida Pero es que sin ellos Madre mía Vale Entra Kimari No es un salto Mimamente Que manda Entre el salto Y la magia de Lulu Ya hemos terminado Hala Y Ochu listo Nuestros personajes Todos enteros Perfecto Felicidades El resto de personas Que había por aquí Entrenando Y tal Te daban los sujetos Si te enfrentabas A Ochu Creo que por primera vez No después de venir Del templo De Kilika Además creo que he fallado Atacando a Ochu Por la espalda Sino que tenía que haberle ido De frente Y que me frenaran Luzu y Gata En ese momento Pero bueno Es igual Es indiferente Tampoco era algo Imprescindible Toca volver al barco Y luego allí Habrá varias cosas que hacer Una de ellas Totalmente importante Y imprescindible Bueno Nada más recobrar el movimiento Un cofre muy a la vista Salimos al exterior del barco Y vamos a la cámara del capitán Ya que aquí está El diccionario Albed Número 5 Por aquí Vale La última cosa importante Que tenéis que hacer aquí Es aprender el chute de Jex Es imprescindible Lo necesitáis Si o si Tras subir este escalero Varias veces Y que siga un poquito la historia Ya podréis ir a la cubierta Donde está una pelota de Blitzball Y poder hacer el minijuego Para obtener el chute de Jex Ya os digo No falléis Ya que ese imprescindible Será de extrema utilidad Para ganar ciertos partidos de Blitzball Que deberéis hacerlos Para conseguir la ruleta de chutes de Waka Bueno Eso ya os lo comentaré Llegado el momento ¿Veis? Os aparece Bueno La descripción De como poder Realizar este minijuego Es muy sencillo Tienes que pulsar la dirección Y a la vez el botón X Donde aparezcan sus recuerdos Si aparece encima de su cabeza Pues pulsad Arriba hay X Por ejemplo aquí Arriba izquierda hay X Arriba hay X Cuando aparezcan los recuerdos Y en el centro Y en el centro pues X A secas ¿Vale? ¿Veis? Es muy sencillo A medida que aparezcan los recuerdos Tienes que eliminarlo así ¿Vale? Así que venga A conseguir el chute Y... Y... Bingo Hemos aprendido el chute de Ject Sí señor Sí señor Venga Esta es una secuencia Recuperamos el control Y estamos aquí En la plaza principal De Luca Y lo primero de todo Bueno Todo ahora es importante En general Pero sobre todo Sobre todo El comprarle Un arma A Oaka ¿Vale? También aquí hay objetos Muy importantes Que habrá que recoger Pero Primero de todo Empecemos por Oaka No hace falta volver a invertir No al menos hasta Un poquito más adelante Que ya os mostraré cuando A ver más Necesitamos esta ¿Eh? La que tiene efecto freno Si queréis también La lanza de rayo De Kimari Ya que más adelante Os será útil Con unos cuantos combates No es imprescindible Ya os digo Podéis sobrevivir perfectamente Sin esta lanza Pero Yo que sé Por si os apetece Lo importante es Retarrarlo No tengo dinero Así que voy a vender Cualquier otra polla Que venga por ahí A ver Mira Nido del sol Prefiero más la vitalidad Antes que la ceguera Ya que hay una Le da igual Básicamente Protegese contra la ceguera Y ahora ya sí Sí que tengo dinero ¿Lo usas ahora? Sí Perfecto Y bueno Justo en esta sección Hay unos cuantos cofres más Creo que bueno Este es uno Vale Y creo que al fondo Había otro Fijaros He vendido Y no hacía falta Allí había 600 guiles Así que nada Y aquí El otro Y lanza de agua Vale Sigamos moviéndonos Y por supuesto No os olvidéis De la placa de festo Como yo he hecho antes Y ahora tengo que volver a poner Vale En la zona que desembarcamos Habrá aparecido Un nuevo cofre A la izquierda Bueno Sigamos rotando Y moviéndonos Vale En esta última sección Del puerto Si no usáis el minimapa Realmente es muy muy fácil Dejar de pasar aquí Dos cofres de tesoros Bastante escondidos Una esfera de poder mágico Genial Y una esfera de vitalidad Esto será muy útil Para mezclar ciertas cosas Con los turbos de Riku Vale Estas esferas así de Que no son de las normales Es decir Tenemos aquí Bueno Ordeno como siempre Digamos que estas son las normales Las rojas Y estas Se pueden combinar Con su turbo Para obtener otros efectos Que resultarán imprescindibles Llegado el momento Bueno Hemos dado la vuelta Y ahora para terminar Antes de seguir Con la historia principal Vamos aquí Por aquí hay un diccionario Albed Por aquí No recuerdo exactamente dónde Pero por aquí hay uno Y un último cofre Vale A seguir Por cierto Que se me olvidaba Tras recuperar el control Vais al norte Durante varias pantallas Hasta que lleguéis Justo aquí Aquí hay un diccionario Albed de esos ¿Vale? El número 7 A seguir Otro detallito rápido Desde esta plaza Dirigios a la salida Noreste Para encontraros Con otro cofre Y ahora ya sí Todo en Luka Explorado Los siguientes combates Normales Son muy sencillos De pasar La verdad Además Si el arma Retardador De Tidus Funciona la primera La verdad Es que Apuros pasaréis Muy muy poquitos Simplemente Que Kimar y Tidus Vayan atacando Un robot Ya que Lulu Se carga de un rayo Al que queda Y como ese creo que Ha entrado en estado lento Fijaros Hay un montón de turnos Para atacarle Si tenéis apuros Tirad las pociones Y ya está Ya os digo Es algo muy sencillo Yo no tengo que curarme Ni una vez Y eso que me capacita Es una mierda ¿Veis? Nada Hey Podemos usar esta grúa Tidus ya da la solución Tidus simplemente Que vaya usando la grúa Que Kimari defienda Y que no haga nada Y que Lulu Pues A ver La verdad es que El artillerio Albet Es un jefe muy sencillo No tiene dificultad ninguna Solo que si le atacáis Contraataca ¿Vale? Tienes que intentar Que no contraataque Simplemente pasa con Kimari Y con Lulu Vais lanzando rayos A la grúa Hasta que Tidus Puede activarla Ni más ni menos Así es el combate Todavía no arranca La grúa se ha movido un poco ¿Vale? Kimari sigue pasando Tidus sigue intentando Arrancar la grúa Que no funda Pero no funda ¿Veis? No es algo que sea Seguimos lanzando Electro En este caso Tidus y Kimari Que se dediquen a sanar Ahora Hasta que la grúa Se encienda del todo A ver Una poción Para el Lulu Que está un poco tocada Y Tidus Por si acaso En sí mismo Y ya está Pasamos Seguimos Arrancando la grúa Trata de arrancarlo Por Dios Trata de arrancarlo Y ya está ¿No? Sí Ya ha arrancado Pues venga Vamos a usarla Y combate finalizado Cómo mola este druzo Ahí se queda Toma Eso sí que es un zapatazo En este caso No sé la vida Que le queda Pero bueno Por si acaso Contraataca Lago Electro No contraataca Claro Perder eso Combate finalizado Yeah Ahora tocará El partidito De Blitzball Bastante difícil Por otra parte Bueno Y empieza el partido Antes que nada Acordaos de pulsar Triángulo Y seleccionad Manual A ¿Vale? Para que no se os desplacen Automáticamente Y la alineación Pues normal Pulsad cuadrado Cuando queráis realizar Una acción Y sobre todo Pasad la Tidus Y devolverla Sin que os quiten El balón Nunca ¿Vale? Vuestra capacidad ofensiva No os permite Hacer demasiadas virguerías La verdad Tidus Tiene 10 de resistencia La verdad es que se puede comer Algún que otra defensa Lo que pasa es que Tiene muy poco pase Así que tenéis que intentar Driblar un poco E intentar hacer llegar Ciertos balones ¿Ves? Este solo tiene 10 de ataque Así que Con 10 de resistencia Se lo come bastante bien Vamos a pasar pues a otro Que haya por ahí No que sé Y así todo el rato Hasta que lleguemos A la media parte Ya os digo Tiene 10 de resistencia 10 de pase No está nada mal Y así todo el rato Necesitamos llegar a la media parte Para que Tidus Pueda ponerse El chut de Jekt Que será imprescindible Para poder marcar un gol Que decida la victoria En la siguiente parte Debéis tenerlo presente Esto eh El chut de Jekt Tenéis que aprenderlo Para intentar marcar un gol Antes de 3 minutos Ya que os interrumpirá Guaca cualquier acción Y poder ganar el partido Eso es todo ¿Veis? Aquí ya he realizado Los pases pertinentes Nadie me ataca La gente se dedica a dar vueltas así No sé por qué Pero bueno Va cojonudo Hay que llegar hasta los 5 minutos Y nada A esperar Simplemente a que llegue La primera parte Luego ya intentaremos Marcar gol Y a defender ese resultado Con uña de sus dientes Bueno Ya estamos en el banquillo Cogemos a Tidus Que ha subido de nivel Cambiamos su chut de esfera Por el chut de Jekt Que permite derribar Hasta 2 defensas Que os lo quitáis de en medio Pero eso sí Consume 120 de vitalidad Así que solo podréis realizar El chut una vez En toda la segunda parte Eso sí Añade 5 más de chut A vuestro chut total Quedándose en 15 Así que una maravilla Vamos a intentarlo Y vamos a ganar Que por cierto No es obligatorio Y no imprescindible ganar Pero sin duda Esos putos goers Hay que hacerles morder el polvo Y que nos coman ahí El rabillo un poquito ¿Veis? Más o menos De esta posición Debería bastar Atraemos a todo el equipo Hacia una parte Pasamos a Tidus Que está solo al fondo Mira 11 de chut Perfecto De derad 16 En este caso se nos mete en medio Esta hija puta A ver Vamos a driblar A ver si tenemos suerte No nos la quitan Perfecto La hemos driblaro Entonces esto ya está hecho Aunque nos vuelva a embestir Da igual No lo vamos a follar Fijo Así que venga Portero de los cojones Te vas a comer aquí El chut de jet No nos desmarcamos Para que no nos den de hostias Chuitamos 8 de portero Pfff Chut de jet Te diré Así que venga A ganar Toma Pita Párate esto Si tienes cojones Lo odia A la mierda Los covers Y nada Ahora lo mismo que antes A mantener el balón Y a ganar el partido Vale Ánimo Como os dije La acción se interrumpía Al minuto 3 Independientemente De lo que ocurriese Incluso un gol Así que ya sabéis Intentan marcar rápido Y al meollo Guas A quemar con otro gol Toma Oh si señor Guaca Si señor Pues nada Ahora si Humillación máxima Delicios Si que lo es Si Bueno Matito A ver Estos combates Son sencillos Sobre todo No hay que descuidar Y hay que usar tantas pociones Sea cual sea Si necesitáis otra poción Para curaros Al tope Da igual La usáis Sobre todo eso Se os hará bastante largo Porque hay que matar Muchísimos de estos enemigos Muchísimos Pero bueno No tengo ningún arma De rayo No Efecto freno Mira Efecto rayo Perfecto Así Cada vez que ataca Aitidus Es una muerte Y Iwaka No tiene Nada Bueno pues Da igual Pues eso Nada Ir atacando Y Oh Que bien ha salido Crítico Solo eso Hay que tener paciencia Porque son muchos combates Nada más Yeah Bien Perfecto Mato de un golpe Acordaos de meterle El retardador Es esencial El efecto freno Joder Ha salido bien Esta primera ronda Pero si ya os digo Saldrán muchos combates De estos Pero nada Vais usando pociones Y lo superarais Sin dificultad Este combate Contra el Garuda Es bastante sencillo Bueno pues Volvéis a poner El retardador Como dije Onda expansiva A ver Ataque niebla Vale Ahora vamos Rompebrazo Genial Y yo me curo que estoy débil Pero de paso tengo otro turno Y si funciona freno Ya le ha reparado Este tío estará bastante jodido Si ha funcionado Bueno Que placer Toma Eso es usar recursos Hijo de puta Y contraataca A mi que me da pena Toma Ah Degraciado Toma Joder Cuando le falta poca vida No se desespera Va a ver Tu Desgraciado Si Un combate Perfecto Como aquel que dice Uy Cuanto daño Toma poco Lo Garuda Y encima Crítico Puff Toda la hostia Bueno Ya estamos en el camino de Mijen Que esto lo dejaremos para La siguiente parte del vídeo Ahora hay que hacer algo importante Que se tendrá entretenidos un buen rato Tienes que ir a la esfera Y jugar partidos En el estadio de Blitzball Hasta que ganéis El turbo de Waka Ruleta de chutes Es totalmente imprescindible Totalmente O sea Lo necesitáis Sin embargo Vamos a buscar Una manera de hacerlo Un poquito más sencillo Volved a luz Vuelved a la plaza Y dirigeos a la parte izquierda Para Fichar A este hombre de aquí Que está sentado en el banco ¿Vale? Pulsa cuadrado Es Yumaal Y bueno Es el segundo mejor portero del juego Lo cual os facilitará muchísimo La travesía ¿Cuántos partidos lo contratáis? Pues yo que sé Venga Lo gastamos mil guiles Aceptamos Luego ya le renovaremos Si acaso Pero no necesitaréis Jugar más de cinco partidos Creo recordar Para conseguir La ruleta de chutes Vamos a por otro jugador Y por aquí Volved donde la parte De vestuarios Y fichad A este de aquí A Luigi Le ofrecimos un contrato Y con esto ya más o menos Deberíais bien Para poder ganar Todos los partidos También fijaos en esta curiosidad Este es Vix O sea Para los fans del Final Fantasy Ya sabéis Quienes son estos dos Sus nombres suelen aparecer En cada juego de la franquicia Y bueno No es obligatorio Jugar ahora los partidos Sin embargo Ahora es más sencillo Ahora que todos son novatos Que tienen nivel bajo Y demás Lo podéis intentar Si queréis Más adelante Pero yo os lo recomiendo Ahora conseguir La ruleta de chutes Oh 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 Que partidazo Contra los Lucas Goers Unos seis Y Luigi Delantero Pichichi Madre mía Como se ha hartado De golear Ay que bueno A ver En teoría Bueno ya hemos ganado dos Bien Primeros de la tabla De la liga Vale Hemos ganado Dos partidos Y en teoría Aquí está Copa Yevon Después de ganar Dos partidos de liga Ya podréis jugar la copa En ese caso como mucho Son tres partidos más Los cinco partidos Que os decía antes Y bueno Y ganaréis la ruleta de chutes Así que A por ello Y nos vemos En la siguiente parte De esta guía A cuidarse